Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. El día de hoy vamos con un vídeo, iba a subir otro, pero me parece este más interesante, bueno, más interesante, es más preocupante, más que nada por si tenéis algún cosmético que se cita aquí, pues que lo tengáis en cuenta o que lo tiréis, etc. Bien, trimestralmente suelen salir una serie de productos, de cosméticos, que se evalúan porque ven algo que no está bien, o sea, o que no está regulado, o tal, aquí participan todos los países de la Comunidad Europea. Y entonces, el 2 de noviembre de 2022, es decir, la semana pasada, salió el boletín trimestral sobre cosméticos, biocidas, AEMS y productos de cuidado personal de julio a septiembre del 2022. Creo que fue en agosto cuando directamente mandaron a analizar, no sé si fueron como 44 o 56 cosméticos, una cosa así, pero al final, pues los que ya se han estudiado y los que ya, digamos, que se tiene claro los que no han pasado esa regulación, lo normal es que yo os enseñase sólo los que han salido de aquí de España. Pero, como hay mucha gente que no me ve de España, sino que me sigue desde otros países y que me consta que muchas de vosotras compráis, por ejemplo, en Notino, en un sitio o en otro, pues simplemente echarle un vistazo, vamos a ir viendo las fotos y vamos a ver por qué han echado para atrás cada uno de los productos, ¿vale? Entonces, me voy a ir, a ver, aquí, alertas europeas de cosméticos de julio a septiembre del 2022. El primer producto es este de aquí, dice que es una crema facial anti-edad, el país que lo ha notificado es Suecia y según lo que pone aquí, dice que está contaminado con esta bacteria de aquí, ¿vale? Entonces, como esa bacteria puede presentar riesgos para los usuarios, lo que han hecho es que tienen que retirarlo del mercado. Aquí vi una foto para que lo veáis bien. Otro producto, crema para aclarar la piel, el lote todos, es decir, si lo has comprado ya sabes que tienen que ser todos, el país que lo ha notificado es Italia y según lo que pone aquí, que lo vais a ver, que todos los productos que son para aclarar la piel, por lo general suelen retirarlo por la misma sustancia, ha sido porque contiene hidroquinona, ¿vale? La hidroquinona es aquí, a ver, aquí en España tú sí puedes tener acceso a la hidroquinona, pero tiene que ser bajo control dermatológico, ¿vale? Control médico. Entonces, como no se debe de usar porque está prohibido, lo que hacen es que lo retiran del mercado. Otro producto, crema para aclarar la piel, también ha sido Italia, y dice que se llama Karo White Dream Cosmetics. Aquí igual vamos con lo mismo que contiene hidroquinona. Entonces, ¿qué hacen? Lo retiran del mercado. Más cosas. Por aquí, esta de aquí, que bueno, no me voy a poner a traducir todo eso porque no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, pone que es una crema facial nutritiva y que el país que la ha notificado es Lituania y contiene Lilial. Esto está completamente prohibido y, por tanto, las medidas que han tomado es retirarla del mercado. También de la misma empresa, Margarita, crema facial hidratante, intuyo que sí, por lo mismo, Lilial, y dice que se tiene que retirar. Otro más, el país que lo ha notificado ha sido Austria y dice que es una crema de belleza, que contiene mercurio, madre mía. Madre mía, aquí viene el valor medido. Se encuentra regulada, el producto no cumple con el reglamento. Claro, normal, normal. El etiquetado del producto con advertencias pertinentes sobre los riesgos. Continuamos. Mousse de peinado, lote 12. Ahí vienen también que esto es muy interesante, el lote, y este es el número de alerta, que esto es más bien por si quieres un poquito más de información. Pero casi todo es por lo mismo. Lilial no cumple con el reglamento de los productos. Los productos cosméticos y lo que dicen es que para afuera, nada. Otro producto, tinte capilar, jena. La jena, en las últimas regulaciones que han hecho, los han rebajado un montón. Para que veáis que aunque vosotras penséis que la jena es buena porque es natural, hay muchas veces que no. Entonces, aquí dice todo lo que contiene y dice que el producto no cumple con el reglamento. Por tanto, hay que destruir el producto. Quiere decir que, vamos, que esto ni en broma lo tienes que usar. Venga, Margarita, otra vez. Margarita, Lituania, crema facial. Esta yo no sé si ha sido la misma de arriba. No, es diferente. Pues aquí lo que dice también es que contiene Lilial. Y aparte lo pone según la lista de ingredientes, es decir, que viene en el etiquetado. Como no cumple con el reglamento, se tiene que retirar. Bien, cuando veáis esto de aquí así, es porque el producto ha salido de aquí, de España. Dice que contiene una mezcla de conservantes que no está regulado y que no la pueden contener productos que no se enjuagan. Cuando dicen productos que no se enjuagan suele ser tipo geles, champús, etc. Productos de sí que se tienen que lavar, se tienen que ir con el agua. Por tanto, como no cumple con el reglamento, retirada del producto. Aquí otra. Esta empresa de aquí. Crema hidratante. La verdad es que yo esta empresa ni la conozco. Vamos, el país que la ha notificado es la República Checa y lo ha notificado por lo mismo que el anterior. Porque contiene estos dos conservantes. Entonces, lo que han dicho es que se tiene que retirar. Rodis, crema facial, crema para la piel. Contiene hidroquinona, que es aclarante, ¿no? Crema para la piel. Todo lo que contiene hidroquinona, obviamente, te va a aclarar la piel. O sea, eso no. Pero está dentro de la lista de sustancias prohibidas en los productos cosméticos. El lote todos, aquí lo podéis ver. O sea, es decir, si por ejemplo, vosotros habéis comprado esta crema en cualquier sitio, se ha detectado que es en este lote. Hay en algunos casos que os va a decir varios lotes o todos. Aquí que dice que contiene hidroquinona. Entonces, obviamente, lo tienen que retirar. Bien, otro producto español. ¿Esto qué es? Intuyo que será ajena, ¿no? Tinte para el cabello. Sí. El país que la ha notificado ha sido Alemania. Y dice que contiene un valor superior al que está regulado de sustancias prohibidas. Con el número, ta, 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 ta. El producto no cumple con el reglamento. Dice medidas todavía no se han tomado. Qué divinos que son. Pero bueno, yo de todas formas, si veis esto y utilizáis henna y tenéis esta misma marca, aunque no sea el mismo lote, fuera a tirarlo. Loción corporal. Este de aquí, Kler Lins Genial, en Alemania. Y dice que contiene hidroquinona. Esto es porque es un producto que es aclarante. O sea, sí, para aclarar, ¿vale? La piel. Entonces, obviamente, recuperación del producto de los usuarios finales. Siguiente producto. Crema para aclarar la piel. No lo estoy viendo todavía, pero hidroquinona seguro, ¿no? Sí, hidroquinona. Vale, pues voy a ir un poquito más rápido. Crema de bronceado. El país que la ha notificado ha sido Lituania. Y es porque contiene Lilial. Ya os digo que todo lo que contiene Lilial lo echan para atrás. Vais a ver marcas conocidas, ¿eh? Belcosmex. País notificante. Lituania y Lilial. Lo mismo. Retirada del producto del mercado. Ahí, de todas formas, si no lo veis bien, hacer captura de pantalla y ya está. El siguiente, ¿qué es? Crema facial. Fígaro. Lituania que contiene Lilial. No cumple con el reglamento. El Lilial está completamente prohibido, ¿vale? O sea que no pueden comercializar. Retirada del producto del mercado. Loción de bronceado. Loción de bronceado. También Lilial. Retirada del producto. Este de aquí. No sé. La verdad es que yo todas estas marcas no, pero es muy posible que a lo mejor en Notino sí que están. O yo que sé, o hay alguna web por aquí que vende así productos muy económicos o no. Sé que os está llamando la atención esto. Bien, crema hidratante. Lituania, Lilial. El producto no cumple con el reglamento, por tanto, se tiene que ir fuera. Bien. Esto ha salido de España. Entonces, aquí pone el número de lote, pero igualmente, de verdad, no lo conservéis. Dice que contiene Lilial y igualmente se tiene que retirar del mercado. Es la colonia corporal Body Sprite. Yo esta marca me acuerdo yo que se la compraba a mi hija cuando era más pequeña. Unas muñequitas y tal que vendían. Y sé que esto creo que lo venden en Marvin Mundo. Creo, ¿eh? Creo. No me hagáis mucho caso. Pero que está en un montonazo de tiendas, no solo en Marvin Mundo. Loción corporal. Contiene Lilial. Ahí retirada del mercado. Natura Siberica. Vale, crema corporal. Esta marca yo sí sé que la conocéis. Aquí dice que tiene Lilial. Así que se tiene que retirar. Es que yo no entiendo a esta gente cómo se les ocurre sacar productos. Aparte es que dice según la lista de ingredientes. Es decir, que viene en el INCI. Es que yo no entiendo. Bien, esta marca también sé que la conocéis. Que se llama Sissi Aura. En Mercadona venden un esfoliante. Pero que no ha sido el esfoliante. En este caso es la crema hidratante. Y lo que dice que tiene es Lilial. Por tanto, se va afuera. Bien, aquí fijaros. Fijaros, ¿eh? Fíjaro, fíjaro. Espuma de aceite. Aquí vienen los lotes. Vale, en este caso son cuatro lotes. Y también contiene Lilial. Así que se va afuera. Esto es una loción corporal. Que contiene Lilial. Retirada del producto. Hola, Plex. Aquí sí que independientemente de que aparezcan los lotes y que no haya salido de España. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Mirad. Tenéis que buscar este nombrecito de aquí. Que estoy pasando, bueno, con el ratón. Eso de ahí lo buscáis en el INCI. A ver si estuviera o no. Más que nada para las personas que habéis comprado en Primor. Fijaros bien. Retirada del producto. Porque contiene Lilial. Bueno, esto me quedé muerta. Esto me quedé muerta cuando lo vi. Polvo de cuerpo. Polvo de talco. Químico. Cantidad excesiva de arsénico. O sea, que lo han analizado y que contiene arsénico. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Cese de comercialización del producto y medidas adicionales. Vamos, que les va a caer ahí en la de San Quintín. Os lo digo yo. No están apareciendo lo que son perfumes. No sé si podéis reconocer. Este tipo de perfumes lo suelen vender mucho en los chinos. Es decir, imitaciones, clones, equivalencias o lo que queráis. Yo hace un montonazo de años. Pero muchos, muchos, muchos. Yo ni siquiera tenía el canal en YouTube. Sí que es cierto que alguna vez que otra he comprado. Porque yo qué sé. Pasaba por ahí y me aplicaba. Y digo, pues mira, huele bien. Y lo compraba. Pero que sepáis que hay... Esto es todos los días, ¿vale? Todos los días los países mandan notificaciones para que lo revisen. Y que de alguna forma, pues, aparezca aquí donde lo estáis viendo. Y de colonias ahí de este tipo. Madre del amor hermoso. Entonces, dice que esto es un perfume para hombre. País notificante de la República Checa. Y que contiene Lilial. Así que retirada el producto. Esta también, de Suecia. Un perfume. Y contiene Liral. Y ya está. Pues Liral. Y lo que dice es que importación rechazada en la frontera. Es decir, que esto ha tenido que venir de China o de algún país de eso. Seguro. Vamos, no. Seguro, no. Segurísimo. Este, por ejemplo, sí que pasó. Pero este no. El siguiente también es un perfume. Y contiene Lilial y Liral. No cumple con el reglamento. Importación rechazada en la frontera. Es decir, que no pasó de la frontera de Suecia. Aquí igual, otro perfume. Liral y Lilial. Este igual, otro perfume. Rechazado de la frontera. Retirada del producto del mercado. ¿Por qué? Este de aquí que estamos viendo. O de Toilet. República Checa. Lilial. Más. Es que hay un montón de estos. Perfume. Suecia. Liral. Importación rechazada en la frontera. Este, que tiene así las letras, parecen árabes. Suecia. Lilial. Importación rechazada en la frontera. Yo digo Lilial, pero si aparece en el INCI, aparecerá así. De acuerdo con ese nombre. No va a aparecer directamente con Lilial. Dice esto, que es un gel de afeitar. Retirada del mercado. Bien. Este, yo no sé si lo he visto en algún sitio, porque me suena un montón el envase. Que será una inspiración a la de Amor, Amor, intuyo. Es que yo no estoy muy puesta en temas de estos de perfumes. Y dice que contiene Lilial. Así que, a viento fresco. Más Lilial y Liral. Más perfumes. Retirada del mercado. Otro perfume. Es que voy a ir pasando un poquito más rápido, porque realmente... Pero que tengáis en cuenta que no es porque aparezcan aquí, sino que a diario salen un montón. Un montonazo de países. Gel de ducha, Lituania y que tiene Lilial. Cuando pone Lilial, fuera. No pueden entrar. Este, por ejemplo, que es Gena. Gena negra. Suecia. Que contiene este ingrediente. En restricciones establecidas, porque no cumple el reglamento y directamente rechazado de la frontera. Esto que es un perfume, ¿no? Yo que sí, que es un perfume. Liral. Importación rechazada de la frontera. Otro. Bálsamo para después del afeitado. Pro raso. Madre mía, yo es que estas cosas no las he visto en la vida. Retirado el producto. ¿Por qué? Porque tiene Lilial. La marca se repite dos veces. Bueno, de todas formas, aunque los productos no lo asociéis aquí, porque no habéis visto nunca las marcas, siempre recordar que hay muchas páginas que los pueden vender. Esto que tiene un bálsamo, un aftershave, vamos, ¿qué contiene? Lilial. Retirada del mercado. Greenfield. Es una crema facial. ¿Y por qué la retiran? Porque contiene Lilial. Retirada del producto. Esto que es un jabón, todos. ¿Y qué contiene? Mercurio, madre mía, de mi corazón. De mi corazón. Es que yo, os lo digo en serio, destrucción del producto, claro, es que directamente te dicen destruirlo. Madre mía, qué desastre. Perfume. Liral. Importación rechazada de la frontera. Esta empresa creo que es la que hemos visto arriba, que dice que es crema para la piel. Mercurio, madre mía, de mi vida. Destrucción del producto. Normal. Crema para la piel. ¿Qué tiene esto? Mercurio, madre mía. Es que imagínate que te pones este... Ay, yo no quiero ni pensarlo. Bueno, destrucción del producto. Bien, sí, ya sé que os está llamando esto la atención. Ahora lo comentaré. Crema para el cuidado de la piel, que contiene también mercurio. Destrucción del producto. I heard Revolution. Vale, esto ya sabéis que pertenece a Revolution Beauty, ¿es? Revolution Beauty, es. Sí, la empresa está tan conocida. Es más, a mí me encantan sus paletas y me encanta todo lo que hacen. Bien, pues el país que lo ha notificado ha sido Eslovaquia. En este caso son productos de baño y dice que se tienen que retirar todos. La medida tomada es porque dice que al ser productos como si fuesen golosinas, etcétera, un crío pequeño puede ponerlo en la boca y ahogarse con ellos. Entonces, como no cumple con el reglamento sobre los productos cosméticos ni los requisitos de la directiva de imitación de alimentos, pues que directamente los tienen que retirar. Bien, aceite para el cabello. Que dice que el producto contiene fragancias, estos son aceites esenciales y que están por encima de lo permitido. Entonces, lo tienen que retirar. Todo lo que no esté, o sea, todo lo que supere, fijaros, aquí viene claramente. No puede superar eso. Entonces, ¿cuándo son productos que no se aclaran? ¿Qué ocurre? Que esto no cumple con el reglamento y fuera. Yo no sé si es que, vamos a ver. Esto que estáis viendo aquí, ¿es la misma chica? Yo creo que sí. Pero la marca no es la misma, parece ser que cogen a la misma modelo. Entonces, aquí que dice que contiene mercurio. Madre mía, hay que tener un cuidado con todo esto. Crema de blanqueamiento de la piel. Mercurio, importación rechazada de la frontera. Pues bien, todo esto, fecha de publicación el 2 de noviembre. Es decir, que después de todos los cosméticos que presentaron para que hicieran la revisión y tal, realmente quedaros con estas marcas, que se supone que son las que hay más posibilidad que estén por aquí por España. Y también el tinte para el cabello. Pues nada, no sé si os habrá parecido interesante este vídeo o no os habrá parecido interesante. Yo, aunque no sea de interés, me parece muy interesante porque sí. Porque estas cosas, hay mucha gente que no se entera de ellas. Y yo, cada vez que me meto, todas las semanas. Prácticamente día sí, día no, como aquel que dice. En este caso, pues la semana pasada, por cuestiones familiares, etcétera, no he podido mirarlo. Y me metí ayer, lo vi, dije, no, esto tengo que coger y publicarlo y comentarlo. Más que nada, por si alguien... Es que hasta que no sale en los medios de, yo qué sé, televisión, periódicos digitales, etcétera, es como que nadie le hace ni caso, ¿no? Y luego cuando sale ya es como... Salió, por ejemplo, de la OCU, los cincuenta y tantos o cuarenta y tantos productos cosméticos. Posible tal, pues ahora no es posible. Ahora es basado en hechos. Así que nada, espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Si es así, recuerda darle al like. Os quiero muchísimo. Y como siempre digo en todos estos vídeos, pues que si Dios quiere, no pasa nada. Que nos vamos a ver mañana, seguro, aquí en este canal. Un besito muy grande a todos. Chao. Chao.